Hola, aquí revisaremos patrones de mate y en esta ocasión le traemos el mate de Oden. Y de ejemplo, la primera partida donde se jugó y otra partida de ejemplo muy interesante. ¡Pero qué pasa! Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia. Si sale, mascarilla y tan cimiento, pero en lo posible quédese en casa. Y aquí en Chestur, trayéndoles ajedrez y algo que algunos me han pedido. Patrones de mate. Y vamos a revisar en esta entrega de patrones de mate, el mate de Oden. Quien tiene su historia y el mate de Oden debe su agradecimiento a este señor pues. Samuel Standish Oden, que vivió entre los años 1826 y 1882. Buen rato ya, ¿no? Fue uno de los mejores ajedrecitas de la época. Y por ello esta maniobra lleva su nombre. Después de haberla utilizado como brillantez en una partida de ajedrez que disputó contra Schullers. Oden llevaba las piezas negras. Y esa partida se jugó en Londres en 1853. Ya veremos esa partida. Por ahora nos interesa entender el tema del mate de Oden. En que básicamente las blancas o las piezas que dan el mate, el mate de Oden se trata de dar un mate en que los alfiles cercan al rey y lo dejan sin escapatoria. Como en esta posición que estamos viendo. La idea básica del mate de Oden es que alguna pieza se sacrifica, dama, torre, whatever. Que abre las líneas contra el rey enemigo para que las piezas que atacan hagan el sacrificio y abren espacio a sus alfiles para que puedan ejecutar el mate de Oden. Como vemos en esta posición. Vemos que el rey está en C8. El peón y la torre le impiden escapar. El alfil de casillas negras cierra esa diagonal. Por tanto, lo único que faltaría es que las casillas blancas sean atacadas. Y eso es lo que hace específicamente este alfil. Estando el alfil en F1, ataca, se va a A6 y jugando alfil por A6 es mate. Y a este mate le llamamos el mate de Oden. Fíjese que el rey no tiene escapatoria. El alfil de casillas negras controla una salida y una diagonal. Y la otra diagonal por el otro alfil. Entonces, ¿por qué es importante que usted entienda el mate de Oden? Porque el mate de Oden es uno de tantos patrones de mate que permite a usted anticipar posiciones en el tablero. Y si anticipa posiciones en el tablero, usted tiene claramente una ventaja sobre sus rivales. Y vamos entonces a ver ahora la primera partida donde se jugó el mate de Oden y del cual recibe su nombre. Y esta posición nos lleva a la partida de Schulden con Oden en 1853. En esta posición juegan las negras. Uno dice, pero este alfil está acá, ¿cierto? Ese debe tener que controlar el alfil. Este alfil está tapado por este peón, ¿cierto? Sería bueno que llegara hasta acá. Entonces, cuando usted tiene la idea del mate de Oden, usted sabe que puede lograr ciertas aperturas de línea que activen a los alfiles. Este alfil de casillas negras está tapado por este peón de D6. Pero si yo liberara el espacio del peón, podría activarlo alfiles y jugar una cosa bien particular. Entonces, en la partida, Oden hace una movida maravillosa. Y sin saberlo, estaba dando origen a lo que hoy se conoce como el mate de Oden. ¿Sabe cuál es la movida que hace Oden? Oden, si quiere, haga una pausa y piensa la movida. Corriendo el reloj. A ver si encuentra todo el tema. ¿Sabe lo que jugó Oden? Jugó D5, amenazando al alfil. Y las blancas tenían varias movidas, ¿no? Pero ya sabemos que el alfil puede moverse por esta diagonal. La diagonal A3, F8. Porque sabemos también que este alfil tiene controlada esa diagonal. La diagonal B1, H7. ¿Se fijan? Y el rey sigue estando bloqueado por las piezas. Y aquí el blanco juega alfil por peón. ¡Qué mala! Y ahora juega el negro y da mate. Uno dice, sí, pero tengo el alfil. Tengo el alfil acá. Pero este alfil no puede dar mate porque este jaque lo tapa este peón. ¿Cómo gana el negro entonces? Ya tiene la maniobra el mate de Oden. ¿Cierto? Tiene la figura de los alfiles. Este peón impide el mate. Bueno, ahora Oden encontró la fantástica movida. Dama por peón. Jaque. Única. Peón por dama. ¿Qué viene ahora? Alfil A3. Mate. Este fue el famoso mate que Oden le dio a Schuller. En 1853. Y que fue la primera vez que se jugó este mate. Por eso se llama mate de Oden. Fantástico, ¿no? Pero se fija cómo las negras vieron el patrón y jugaron para que ese patrón ocurriera. Más allá del error del blanco de jugar alfil por peón. Veamos otro problema donde ocurre el mate de Oden. Y que es un problema que ya hemos mostrado en nuestro canal de Instagram. Como problema. Este problema ocurrió en la partida Kieserinsky de Monche en 1844. Veamos cuál es la idea. Disparamos la línea de los alfiles, ¿cierto? El alfil tapa esas casillas. El peón molesta esa casilla. El alfil controla esa diagonal. El peón controla esa casilla. Este alfil blanco llega hasta ahí. Pero este peón que está ahí es un problema, ¿cierto? El peón de B7. Entonces se pregunta, ¿cómo me hago paso para darle el mate de Oden? Porque para que el mate de Oden ocurra, este alfil, el alfil de casilla blanca, debe dar mate acá. Bueno, Kieserinsky encontró el camino. Si quiere, hago una pausa y encuentre la movida con la que Kieserinsky se abre camino para dar el mate de Oden. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó Kieserinsky? En realidad el rey blanco está atrapado. Entonces lo que jugó Kieserinsky acá fue caballo V6. Hacke. El rey no tiene movimiento, porque recuerda que el alfil está cerrando esa diagonal. El peón controla esa casilla. El negro está obligado a tomar peón por caballo. Entonces usted me dice ahora, tengo el alfil, tengo el peón, pero este alfil, ¿cómo va a matar si este peón está molestando? Ok, ¿cómo sacó este peón del camino? Bueno, y ahora las blancas. Kieserinsky jugó la fantástica dama por caballo. Hacke. El rey está atrapado porque no tiene casilla acá, no tiene casilla acá, ¿cierto? Y está obligado a tomar peón por dama. Y ahora funciona. Alfil A6, jaque, mate. Y esto tiene el mate de Oden, porque esta casilla está controlada por el peoncito. ¿Qué me dice? ¿Se fija el patrón? Funciona. Cuando usted tiene en mente el patrón de mate, es fácil encontrar la posición. Cuando corresponda, obviamente. Pero es más fácil encontrar el plan de ataque. Es despejar piezas, sacrificar, pero sabiendo que los alfiles tienen que dar mate. Vamos a la última partida de ejemplo. Espero que le haya gustado esta partida de Kieserinsky. Y esta partida que va a mostrar ahora, o esta posición, es de la partida Lasker, Edward Lasker con Englund. En 1913. Piensa en la posición. Mentalmente haga una línea del alfil hacia el rey. Y este alfil acá. Pero obviamente de nuevo tenemos el problema que este peoncito se interpone en el alfil. ¿Cierto? ¿Cómo gana el blanco? Juega el blanco y gana acá. Entonces, el tema es que hay que sacar este peón. Y para sacar este peón, ¿cierto? La dama puede atacar el peón de C6. Y aunque el rey tiene escapatoria por D7, resulta que la torre mira a D7. Cuando el alfil salga a A6. Haga una pausa y encuentre la movida de las blancas. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó el blanco? ¿Usted entendió el mate de Boden? ¿Y entendió el patrón de mate? Dama por peón. Brillante movida de las blancas. No hay escapatoria, ¿cierto? La dama controla esa casilla. Esa casilla. Y el alfil controla esa casilla. Por tanto, única. Peón por dama. ¿Y qué viene ahora? Alfil A6. Jaque. El alfil controla las casillas negras. Y la torre controla acá las casillas de la columna D y D7. El mate de Boden ha ocurrido nuevamente. ¿Qué me dice? ¿Le gustó? ¿Le gustó el patrón de mate? ¿Le gustaron los ejemplos? Practíquelo. Revícelo. Y aplíquelo. Y si lo encuentran en alguna partida que usted juegue, me envía la partida para publicarla. ¿Le parece? Así que espero que les haya gustado este patrón de mate, el mate de Boden. Dejen sus likes, sus comentarios. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez con patrones de mate. Que estén bien. Chau, chau.